Mensaje de Riquelme para Marcelo Gallardo antes de su último partido, le deseo. Hola Nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. El vicepresidente de Boca habló de la salida del entrenador de River y le dejó unas palabras de cara a lo que viene. Mira el vídeo. Han pasado sólo unos días desde la monumental despedida de Marcelo Gallardo. El muñeco se ocupará de su último partido en River este domingo y se tomará un descanso. Una gran pérdida para el fútbol argentino, reconocida incluso por el mismo Juan Román Riquelme. Alas. Horas del triunfo de Boca ante Gimnasia en La Plata, el vicepresidente habló por ESPNF 90 y abordó varios temas. Al ser consultado sobre el estado del millonario cuando se fue el Cineis, no dudó en alabar. El fútbol argentino pierde a un gran entrenador. Por supuesto, la afición pierde a uno de los grandes ídolos de su club cuando nos pasó con Bianchi, confirmó Román, y agregó, a donde sea que dirija en el futuro, le deseo lo mejor. Éxito en el mundo. Masos Superclásicos No Riquelme vs Galante 1 de marzo de 2021, Copa Maradona, Boca 2, River 2 14 de marzo de 2021, Copa Daliga, Boca 1, River 1 16 de mayo de 2021, TACA DA Liga, Boca 1, 4, River 1, 2 4 de agosto de 2021, Copa Argentina, Boca 0, 4, River 0, 1 3 de octubre de 2021, Liga Profesional, River 2, Boca 1 20 de marzo de 2022, Copa Daliga, River 0, Boca 1 11 de septiembre de 2021, Liga Profesional, Boca 1, River 0 Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.